Soy intolerante a la lactosa A ver, a ver, a ver ¿Qué marco? Ok, trabajas en una mierda así para sacar este... Leche de las vacas Ingrasas Estás en constante contacto con leche de vaca, güey Nunca se te había ocurrido chuparle una hora a la vaca Y luego descubres si eres o no intolerante a la lactosa natural O tal vez o la artificialidad que hacen las compañías terapéuticas para los cánceres ¿Apagada si la puedo limpiar? ¿Cómo es por el que tenemos? Si se puede, pero... A ver, pues apagada... Si, nada más que no... Pero no se debe de presionar tanto Por encima, suave Como funciona la economía de una granja A ver, tú has ordenado una vaca, a ver